¡Sabor! 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 ¡Lister! ¿Quién te rompió tu mucurita de barro? ¿Quién Pedro quien la rompió? ¿Pa' qué me hiciste llamarlo? ¿Quién te rompió tu mucurita de barro? ¿Quién Pedro quien la rompió? ¿Pa' qué me hiciste llamarlo? Y es que no puedo con ella Mama, no puedo con ella Ay, mama, no puedo con ella Es que no puedo con ella La múcura está en el suelo, mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza, mamá, no puedo con ella La múcura está en el suelo, mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza, mamá, no puedo con ella Ay, es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Ay, mamita linda, no puedo con ella Es que no puedo con ella Ay, que no, que no, que no puedo con ella, mamá, no Ay, que me voy pa' La Habana y no vuelvo más Ay, es que no puedo con ella Ay, es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella